...junto al reglamento diputado. Sí, Presidenta, muy breve. Solo mencionar que estos 126 niños, niñas y adolescentes que desde el 2016 a la fecha han perdido la vida producto del bullying o la discriminación, podrían hoy estar vivos. Y es por eso que hoy día estamos con el padre, la madre de Kathy Vinter y con la Fundación Todo Mejora en la Tribuna, a quienes quiero saludar explícitamente y con quienes haremos un punto de prensa para pedir mayores recursos para los programas de prevención al suicidio por parte del Gobierno. Muchas gracias.